Con las mejores entrevistas, con la información más completa, para toda la ciudad. De vuelta aquí amigos con este gran especial que le tenemos aquí en Hola Ciudad TV sobre la fiesta de San Agustín, celebrando su 450 años. Y ahora me traslado a las calles maravillosas donde puedes encontrar de todo, donde el turismo es increíble, donde la belleza es única, la historia es inmensa. Así que, veamos. La ciudad de San Agustín es una atracción turística por la cantidad de edificios de estilo colonial español. Los habitantes de San Agustín se sienten orgullosos por su pasado español y todavía hoy los nombres de las calles denotan la pasada presencia hispana. La calle Áviles es la más vieja de Estados Unidos. Es impresionante todo lo que puedes encontrar en ella. La calle Áviles es una de las calles más viejas de este país y toma su nombre el pueblo donde el fundador de San Agustín, Pedro Menéndez, vino. Áviles en España es la ciudad hermana de San Agustín y la relación continúa 450 años después. Como se puede ver es una calle muy angosta y ha sido casa de tiendas, agricultura, ventas de comida. Así como era siempre, regresando a su principio, detrás de nosotros, del Museo de Hospitales Militares de España, porque por supuesto se fundó todo por soldados y hospitales militares eran importantes. El Spanish Military Hospital Museum se encuentra en la calle Áviles y es una de las grandes atracciones de San Agustín. La aventura comienza en el pasado ya que nuestros cirujanos expertos realizan cirugía virtual. Sumérgete en otra época. Viaja en el tiempo en el Spanish Military Hospital Museum, donde el médico está siempre. Un tour que te lleva de vuelta a los días coloniales españoles de la medicina con las dos demostraciones quirúrgicas y boticaria. Continuando nuestro recorrido aquí por la ciudad de San Agustín, una ciudad que se destaca por recibir miles de turistas de todo el mundo, incluyendo hispanos. Y ahora me encuentro en una de sus atracciones que es la calle San George. Aquí pueden ver que tienen de todo, tiendas, venden souveniles, helados, muchas cosas que puedes desgustar. Así que acompáñame y veamos qué podemos encontrar aquí. Esta tienda se llama Fudge Bucket. Quint, tell me about the store. Bueno, los clientes comenzaron hace tres años con los namesake Fudge Buckets. Ellos los vendieron localmente, viajando a las barras y luego pudieron abrir una barra. Y luego compraron la marca de Papanoff que tenemos detrás de nosotros. Y ha expandido a dos locations ahora, este uno y nuestra locación en Orange Street, donde hacemos el gourmet fudge y popcorn, y algunos hamburgueses. Es llamado Burger Buckets. La creación es una de las cosas que no podemos hacer por la mano, porque somos el país de la ciudad de la ciudad. Durante la escuela, tenemos alrededor de 5,000 niños a week. Así que la creación va bastante rápido, y tendría que tener nuestra propia fábrica si intentamos hacer eso. Panamahat Company, una tienda donde puedes disfrutar de una gran variedad de sombreros de diferentes estilos y colores. En San Agustín encuentras de todo, no faltaba más. Una tienda de sombreros de Panamahat Company. ¿De dónde sale este amor por los sombreros, abrir un negocio como este? Bueno, yo desde que fui chiquito he estado todo, de todo tipo de sombreros, sí, de todo. Entonces así crecí con el negocio de la familia, y todo nos va muy bien, gracias al Sol de Florida. Todo el mundo necesita un sombrero. ¿Tú crees que me queden bien los sombreros? Yo creo que les va a quedar harto bien, sí. ¿Cuál tú crees que yo podía utilizar? Vea, si te vas al Kentucky Derby, te recomiendo esto. A ver. A ver. ¿Cómo le queda así? ¿Cómo me veo? ¿Qué piensas? ¿Qué tú piensas? Guapísima. Guapa. Guapísima está. Guapísima. Gracias, Tony. En el Galeón de la Marina de San Agustín, los visitantes pueden pasear en un auténtico galeón español del siglo XVII. Este barco representa el patrimonio marítimo de San Agustín, como puerto marítimo más antiguo de América. Marineros españoles en el barco ayudan a los visitantes en la interpretación de la vida en el mar, así como el uso exclusivo de una gran nave tan histórica. ¿Cómo me disfruté cada rincón de las calles Háviles y San George, señores? Qué emoción, qué ricura, cuánta gente linda. Este es el especial que le trae Hola Ciudad TV de la ciudad más vieja de Estados Unidos, San Agustín. Así que no te muevas, porque todavía falta mucho más. Así regresamos después de estos comerciales. Descubre. Explora. Historia. San Agustín.